Mi nombre es Silvia Gell, directora del Centro de Educación Interal San Ignacio, nivel adultos, primaria para adultos y formación profesional. Hablar de educación en la Patagonia y hablar de fundación es hablar de acortar distancias. Es por eso que necesitamos de tu ayuda, para que más chicos, jóvenes y adultos puedan acceder a una educación integral y de calidad.